ojete persona 3 y esto hay que repetirlo porque tuve que guardar antes y esas cosas porque el otro día me pasé de largo así que caro me que así que repitamos esto rápidamente si no me acuerdo que dije supongo que sí pero tomo una habilidad para hacer mejor karim marín karim perfecto ahora sí vamos a el jefe es que no sabía yo que en este día me iban a hacer mira te vamos a llevar directamente a la escena guay todo guay todo estupendamente y eso vamos al jefe derechos no sé si me van a pedir elegir equipo o no pero eso lo dije justo antes de esta sombra así que vamos a la sombra otra vez ya está no se ha visto nada hemos vuelto literalmente a donde estábamos perfecto en el lunes y y y y y y y Técnicamente es la primera vez que deducimos que, eh, mira, las sombras vienen en la luna llena. Hubiera sido más sorpresa si no tuviéramos la interfaz arriba diciéndonos, eh, mira, la luna llena es dentro de cinco días, todo el rato y esas cosas. Molaría que lo de las fases de la luna a lo mejor te lo pusieran ahora, que ya sabes que hay luna llena y... O sea, que no apareciera en la interfaz, que apareciera ahora de repente y a partir de ahora esté disponible. No sé, ea, ¿qué más da? Es como cuando en Persona 4 de repente tienes arriba todo el rato el tiempo que va a hacer y es como, hmm, ¿tendrás todo algo que ver con algo? ¿Qué es lo que van? ¿Es algo que van? Tú te callas. Ya. Sí, puede hacer eso, pero es que ahora veremos por qué tiene que venir Yukari obligada. Hay motivos. ¿Entonces, quién va a tomar el liderazgo? ¿Polleces? No veo ninguna razón para cambiar los liderazgos ahora. De acuerdo. Vale, tú calla, que por lo que te concierne. Ok. ¿Por qué estás repartiendo roles de apoyo? Si es la única que tenemos de apoyo. ¿Puedo decidir entonces? ¡Ja! Ay, Dios. No me acordaba que tenía puesto el smoking. Aún así, no sé si te voy a traer a esta misión, que lo sepas. Tenemos que decidir a quién traer a parte de Yukari. Yukari es obligatoria por motivos. Y yo pensaba que en esta misión teníamos que traer a Kihiko y a Mitsuru garantizado. Pero no, eso era para la misión anterior, para técnicamente la parte esa del entrenamiento que hicimos. De los trajes nuevos y todo el rollo. Yo pensaba que de todas formas tenía que traer a Kihiko y a Mitsuru. ¿No tenían conversación especial si iban los dos? ¿O eso me lo he inventado? Porque es que el caso... Ahora veremos. Pero bueno, mientras, ¿qué te cuentas? ¿Decidir a quién llevamos? ¿Ikutsuki? Cuéntate algo. ¿Ikutsuki? ¿Qué más da? No te preocupes, sé que puedes hacerlo. Mucho cuidado. Venga, marchaos ya, ya. Pero... ¿A quién traemos o a quién dejamos, efectivamente? Ya que ahora mismo solamente hay que dejar a uno. ¿Quieres llevar el Smoking o te pongo algo más cómodo? Mitsuru con Junpei. Interesante combinación. Rápido, aquí entraremos. A Kihiko y Mitsuru 2. Un Mitsuru y Junpei. Y un Dehara y Junpei. Técnicamente es A Kihiko y Mitsuru. Tiene sentido. No te sigas por los alrededores. Tentate en tu objetivo. Hemos venido a derrotar sombras. Vamos. Ahora, no sé yo. Si a lo mejor es por lo de las sombras. Por lo que nos traemos a la gente aquí. Pero... A Kihiko, has tenido suerte. No te confío demasiado. Vamos, vamos. Yo me encargo. Eso espero. Tienes el Smoking. No sé si hay que equipar a la gente. Creo que no. Tenemos... Tenemos personas, ¿no? O sea... Son nuestras personas de enlaces sociales. De vínculos sociales. Pero... Son decentes, ¿no? ¿Sí? ¿Tenéis habilidades? Esperemos que sí. ¿Hay alguien que tenga alguna habilidad pasiva que me interese? Autotaraukaja no estaría mal. Autotaraukaja me da más igual. Vale, pues empecemos con el que tiene Autotaraukaja. Obviamente. ¡Hala! Felicidades. ¿Estás listo? ¡Vamos! Cuenta como ayuda para que puedas ir. ¿Qué? Vale, seguro que no pasa nada malo. De hecho, una enorme presencia arriba. Tiene que ser nuestro objetivo. Se trata de una habitación grande en la tercera planta. Ir allí para encontrarla. De hecho... Creo que en esta escena sí intentó... Anda, mira. Qué bonitos son los ataúdes. Supongo que sea un huésped del hotel. Y lo mismo. Tienen distintas partes para distintos ataúdes. No funciona. Esto ha que usar las escaleras. Tiene sentido. No va la electricidad ahora que lo pienso. Supongo que sea un huésped. Pensaba que tenía distintas frases por distintas gentes, ¿no? Ok, pues no. Yo pensaba que sí. Entremos aquí mismo. La señora viene de la tercera planta, ¿no? No deberíamos ir a acabar con la sombra. Deberíamos explorar también, si lo piensas. Pero vale. Nada. Vayamos directos de cabeza. Sin pensar. Sin analizar nuestro entorno. ¡Uh! Es una máquina de refrescos de... Jack Frost. Eso no se hace. Yo también quiero una. Maldita corte de luz. Ahora que no funciona la máquina, precisamente, deberíamos intentar abrirla por la fuerza y llevarnos los refrescos. Es un crimen sin testigos. Pero bueno. Vayamos a la sala completamente especial. Que está claro que es más especial. Me acabo de dar cuenta. De que la gente... Tiene carga. En los poderes, ya. Me pregunto si en la última vez que fuimos a Tardarus nos podríamos haber dejado a la gente preparada. Para el jefe ahí, completamente ilegal e injusto. Pero bueno. Vamos, vaya. Es una presencia enorme de atrás de la puerta. Estás listo. Todo listo que vaya a estar. Qué bonito. Yucari, ¿tú eres tonta o te ha pasado algo en el cerebro mientras estábamos aquí metidos? No... ¿Eso es una sombra normal para ti? Le ha dado un chungo. Vale. Obviamente no puedo saber su debilidad ahora mismo. Siempre puedo hacer un mejido, pero... ¿Qué elemento no tengo aquí? Fuego. En mi equipo. Podría utilizar a Huapó. O no tengo nadie con Agilao. Qué lástima. Tú lo aprendes eventualmente, pero no es el caso. Bueno. No. ¿Viento? El mismo baile de siempre probar elementos hasta que algo funcione. ¡Marín Karin! No debería afectar a los jefes, ¿verdad? Pero a lo mejor este jefe es especial por donde estamos. ¿Quién sabe, Cío? Dios, Cío normalito todavía. A ver si me aprendes nuevas habilidades. Nope. Vale. ¿Puede que sea algún elemento raro? Usa luz. Siempre tengo mejido. Espérate un momento. Ha pasado un turno, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Puede usar chetos. Vale. Luz y oscuridad no es. Ok. Usemos cualquier cosa. Que no sea luz y oscuridad, claro. ¿Qué tenemos que sea ligeramente mejor que otras cosas? Estas personas son de enlaces sociales, ¿no? Es que las usé mucho para el combate. Puede usar un ruptura de electricidad. Aunque esto elimina resistencia. No es que dé debilidad, ¿cierto? ¿Me sirve de algo? Es un buen momento para experimentar. Total, tampoco me estoy jugando nada. Es solo un jefe. Resistencia anulada. Pero eso no quiere decir que sea débil, ¿verdad? Vale, nada. Tenía que asegurarme. Podríamos curar. Pero aguantamos un golpe fácil más. Honestamente, sería mejor que bajara la debilidad de la gente. Podéis hacer nuevas estrategias con eso. Pero bueno, Mari. Lo hago. Hemos venido aquí. El entorno acompaña. Es el momento de usar esto. Está claro. Todo el mundo lo sabe. Marín Karin. No, no. Obviamente no. Es un jefe, por Dios. Sería muy cheto. Aparte, es el único que hay. Solo tienes Cío, colega. Y estoy ya queriendo quitarte debilidad a Cío. Cuando Cío, de todas formas, no hace ni el huevo. Puño, Sónico. A lo mejor cuela. Aunque dudo que él está alterado. Funciona. De obtener el juicio final. Qué bonito. No, hijo de perra. No, eso no vale. Sí, está muy bien que lo digas. Pero le han afectado a tres. No tengo nada para evitar esto, claro. Porque no decidí hacer una persona que tenga... Ah, recarme es revivir, porras. Lo que estoy buscando es... He olvidado el nombre. Lo que cura estados alterados. Vamos. ¿Eso es malo? ¿Qué objetos tenemos? Y lo más importante. Después le toca a Yukari. Yukari puede curar estados alterados, ¿no? No tendré nada... Patra, eso. Que lo cure a todo el mundo, ¿no? Es muy pronto para tener objetos que me curen. Los objetos alterados de todo el mundo. Lástima. Quita miedo para Yukari, que es la siguiente en el grupo. A lo mejor ella tiene patra. Es que con miedo la gente puede huir del combate. Es una guarrada. Vale, tenemos patra. La siguiente es Mitsuru. Creo que automáticamente intentan tirarle el ataque siempre al compañero que va después. No está mal hecho. A Kijiko le podemos dejar así, ¿no? Es que no tengo tantos quitamiedos. Pero bueno, venga. Ahora, más te vale hacer un crítico nada más que por eso. No vale. Tampoco es que el jefe nos quite demasiado, la verdad. He perdido mi ataque, eso sí. Tengo algún... ¿Quién tiene ataque físico? Vamos a ver si tengo alguien con ataque físico. 16. Wow. Son todos mágicos. 17. Corto es un accionador. Leve. Medio no lo tengo. Final fatídico. Es daño medio. 21 de ataque. Que me vale. Tírale. Porque me voy a curar este turno. A ver si voy cargando el especial de Yukaris. No por nada. Y tú intenta ver si congelas a la gente, que eso está muy cheto. Lo cual yo también podría hacer. No tengo potenciación de congelación. Me parece estupendo. Vamos a no hacerlo. No tengo bajar defensa al colega este, ¿no? Sería interesante. Tengo que empezar a utilizar estos alterados ya para estos enemigos. Para estos jefecillos. Ouch. Reducir la precisión tampoco es ninguna tontería. No, el jefe no es muy peligroso. Es un poco gansinete. Pero quitar vida tampoco quita mucho. Vale. Tengo una teurgia. Pero voy a cortármela no por nada. Reduce la defensa. Vale. Mitsuru es la que tiene que reducir defensa. Es que si no... Estamos tardando mucho en matar a este pavo. Tienes poca vida. Pero vas a ser un crítico de folla. Mira que folla. ¿Por qué ha salido la escena? Que si no... Sabría que no lo has hecho. Seguro que son las gafas. No está mal. No está nada mal. Ahora... Eso es malo. No aciertes a muchos. A los tres otra vez eso no vale. El oráculo... ¿Me podía curar estados alterados? ¿Puedes? No. Mierda. O es aleatorio. No lo sé. ¿Sabes qué? A lo mejor es... Cuando quedo mucho con ella. Me puede curar estados alterados. El oráculo de... De... De Fuca. Lo de las cosas estas nuevas que pueden hacer los aliados por quedar con ellos en la residencia y tal. Eh... ¿Qué le vamos a hacer? A ver... A ver nada. ¿Qué aguento? ¿Queréis un chocolate? Toma un chocolate. Nos hemos subido las estadísticas para no atacar. Ea, qué más da. Tendría que hacer un día también a Kijiko, la verdad. Pero bueno. ¿Se puede quedar cobardado de un turno? Toma, anda. Pero luego no me llores. Te vas a curar a ti mismo. O sea caso. Y luego este turno ya atacamos y le matamos que tampoco... Que estamos bufatitos. Bien. Y todavía debería estar desbufado. Kata Crocker. Vale. Quitamos ligeramente más al máximo. No está... No está mal. 69 de curación. Nice. Congélale. Es lo que me falta ahora. Lo has intentado. A lo mejor ni le puedo congelar. Sé que tengo todas las teurgias cargaditas. Pero me las estoy guardando para algún momento especial. No era para tanto. Dame cosas. Ah mira, la cartita del hierofante. Eso es bueno para la siguiente visita a Tartarus. Lo tenemos. Gracias. Sí, ya. Sigo sin saber por qué no entras aquí adentro con nosotros. Pero vale. Eh... Qué mal gusto. En serio que he encargado de dormir en un sitio así. Eso me lo dice Sara después. La puerta no se mueve. Parece que una fuerza poderosa la mantiene cerrada. No puede ser. ¿Por qué? Todavía percibo una sombra en esa estancia. Eh, pero sí. No es la misma de antes. Pero ¿dónde se oculta? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La sombra de Prima está en esta habitación, ¿no? Tenemos que encontrarla. Lo mejor es mirar debajo de los sofás. Por lo menos a lo mejor te encuentras calderilla. Nada, parece que toca seguir rebuscando. No sabía que podía ir por el trato con tantas cosas. Como me acordaba de cómo era esto. No parece que sea aquí. Sigamos buscando que sí, que sí. Nada raro en este espejo. Eso es porque soy un vampiro. De hecho, todos lo somos. Pero esto es un bonito detalle. También era así en el original, pero claro, no recordaba muy bien esto. ¿Cómo era en el original? En el original imagino que tendrían que hacer el típico espejo falso con un duplicado de los personajes. Para que los espejos funcionaran. Aquí lo curioso es que los espejos no funcionan en este juego si no activas lo de los reflejos. Sin embargo, imagino que en este palacio lo activarán para todo el mundo, ¿o no? Ya que la mecánica tiene literalmente que ver con los reflejos. ¿Eh? ¿Es cosa mía o este espejo es algo raro? Viendo que no te ves. Escena importante. No os perdáis el argumento. Mira cuánto argumento. Estaba tarareando una de las canciones del juego, ¿no? ¿Dónde estoy? Se me nula la mente. No recuerdo qué hago aquí. ¿Qué estaba haciendo? Supongo que da igual. Oigo el agua correr en el baño. Vale. Una voz extraña resuena en mi cabeza. Seguro que... Es la voz del protagonista. Pero vamos a hacer como que es la voz del protagonista del 4, solo porque sí. Eso es cierto. Exacto. Eso no es... A ver. Técnicamente lo que ha dicho no es mentira. La parte primera un poco filosófica además, pero no tenemos nada más que el presente es literalmente cierto. Exacto. Empiezo a perder la conciencia, pero sé que aún tengo cosas que hacer. ¿Por qué no me estoy resistiendo? ¿Por qué no me estoy resistiendo? No me estoy resistiendo. No me estoy resistiendo. No me estoy resistiendo. Me estás repitiendo lo de antes. Por desgracia. ¿Por qué no me estoy resistiendo? ¿Por qué no me estoy resistiendo? ¿Por qué no te vas a hacer como que no te vas a aprovechar de la situación cuando... Rápidamente, con la cuatro ojos, ya sabes. A la primera oportunidad. No puedo sucumbir. ¿Puede ser? No lo entiendo. Puede. Inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No. Calla, el protagonista del cuatro. No me tientes. Ya que estamos aquí... Y aparentemente hemos reservado la habitación. No lo entiendo. Te escucho. Pasando. Empieza a pensar con claridad por... Literalmente. Si hubiera elegido cualquier otra opción entramos en el bucle otra vez y esto es muy cansino. No se va porque no lo hemos intentado. Parece que algo intentaba manipular mis pensamientos. Cuatro, protagonista, todavía no te toca. A lo mejor en un futuro, pero se rumorea que a lo mejor hay remakes del uno y del dos antes, aunque no existan. Pero bueno, ya veremos. Han cerrado el grifo de la ducha. Más argumento. ¿Qué fue ahí? ¿Has salido tú? Parece que también estaba manipulando los pensamientos de Yukari para que se dé una ducha. Claro que... Allí en Japón... Es... Como lo... Socialmente... Lo que se espera... Es que te des la ducha antes. O sea que eso. ¡Claro! ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí. No. Me temo que no. Pero casi. Es rápido. Esa ropa no tiene que ser fácil de ponerse. Lo siento, solo percibí esa sombra. Odio tener que dar malas noticias, pero hay un segundo jefe. Se ha levantado una barrera dentro del edificio, no podréis llegar así. La culpa es de la sombra esa por habernos retenido aquí abajo. Voy a tratar de encontrar la manera de romper la barrera mientras están tornidos en la segunda planta. Ok. ¿Podemos golismear? Ah, en las escalas están detrás mío. Estaréis en la planta de abajo, ¿eh? No tenéis... No me imaginaba que hubiera más. ¿No teníais diálogo especial vosotros dos? En fin, os habéis escaqueado, ¿verdad? Eh, sí, estamos bien. ¿Qué tal vosotros? Porque... ¿Os ha pasado? Ok, vale. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Nada fuera de lo normal. Nada de nada. Entiendo. ¿Te has podido resistir a Akihiko? Porque si no recuerdo mal... O a lo mejor no se han resistido a nada. Eh... Ah, ¿te refieres a...? Lo tengo, son los espejos. No estamos hablando de esas cosas. Lo siento, Fuka. Estamos a otras cosas. Pero ¿no había un diálogo... De Akihiko? No, Akihiko solo piensa en boxeo. No cierto del todo. No había un diálogo en Persona 3. Es que el caso... Es que jugando al Rey Load... No recuerdo si ese diálogo sigue estando. Pero me parece que había un diálogo en algún momento del juego en el que Akihiko decía... Por alguna conversación que había ocurrido antes, de alguna operación o lo que sea... Así a las sombras... O sea, nuestras personas reflejan nuestra personalidad o no sé qué. Así a... Y mi persona es débil al hielo o no sé qué. Así mientras... Con Mitsuru al lado o mirando a Mitsuru o algo así, ¿no? ¿Lo he soñado? Como que... Akihiko por lo menos... Tiene alguna... Cosilla con Mitsuru. Como que querría. Lo siento, son los espejos. Sí, vale. Perdón, ¿de qué estábamos hablando? Parece que las señales de los espejos que están en las habitaciones resuenan con la sombra principal. Si destruimos los espejos, pues que consigamos romper la barrera. Muy bien, ¿en qué habitaciones están esos espejos? Percibo algo en la... Entre la 204 y la 205. Probad con esas primero. Pero bueno, sí. Tenemos que seguir la mecánica. Al espejo de la habitación en la que estaba la sombra pasaba algo raro, ¿no? Si ya lo hemos notado. O sea, era bastante evidente. Me pregunto qué pasa si un rompo... Objetos gratis. ¿Hay algo aquí? Gracias. Este espejo es de verdad. Bueno, ahí está el espejo. Lo rompemos y ya, ¿no? Muy bien, ahora acabo con esta fase. Me pregunto qué pasa si rompo un espejo que no debo romper. Es que no he probado. Y no me acuerdo. Un momento. La señal está cerca, pero no sé yo si este es el espejo correcto. Podría ser un vistazo a otra habitación por si acaso no me dejan. Bien visto. Más vale prevenir que curar. Así que primero currémonos las espaldas. No me dejan. Déjame romperlo. Vale. A la 205. No, no veo nada raro. Literal. Tienen un microondas. Dios, no se lo mando tan mal. Va a ser una habitación en la que vienes a lo que vienes. Vale, ahí está el espejo. Un momento, hay algo diferente en este en comparación con el... Sí, que no tenemos... ¿Seguro? Yo lo veo igual que siempre. ¿Has notado algo, polleces? Literalmente no. Aquí se ven fantasmas. No sé si vas en serio o no, pero yo no creo en fantasmas. Tío, utilizamos poderes que básicamente cogen el poder de nuestra imaginación para invocar a nuestro... Básicamente a nuestro ego personificado. No es tan descabellado en este universo si creer en fantasmas. Si la gente cree en ellos, no deberían técnicamente existir seguro. Creo que tenemos alguna persona que es un fantasma. En serio, empiezas a hablar como Junpei. Oye, mira, este espejo no se ve nuestro reflejo, ¿ves? Ya, no, sí. Literalmente no lo veo. Esa es la coña. Algo le pasa a este espejo que refleja todo menos a las personas. Ahora que lo dices, este espejo le refleja todo menos a nosotros. Por si acaso no te ha quedado claro, no te van a dejar fallar. No sabemos si este es el espejo que buscamos. ¿Quieres probar a romperlo a ver qué pasa? Bueno. Lo sabía, ahora podemos llegar hasta la sombra, ¿no? A decir, en verdad el sello sigue intacto, pero con esto debería verse... Nada de entrar en pánico. ¿Captas alguna señal parecida? A ver, tengo... Recibo una señal del espejo de la tercera planta. Entonces tenemos que romper ese también. Fuka, ¿me dicen en qué habitación está? Perdón, no te sé decir la habitación exacta. La señal principal tiene muchas interferencias. Mira y busca. Bueno, habrá que ir y buscar otro espejo en el que no veamos nuestro reflejo. Debería estar una solicitación de la tercera planta. Buena suerte. Muy interesante la mecánica. Vamos, vaya. Pero lo curioso es eso. Si entro y desactivo... Tengo que hacer el experimento. Si desactivo los reflejos... Supongo que en esta parte del juego lo dejarán activado por defecto, ¿no? Es una mecánica principal. Tú decides qué espejos romper. Vale. Aquí veo mis reflejos. Pero como estos reflejos, ya digo, porque el juego es moderno y tal, utiliza reflejos en tiempo real. ¿Qué pasa si los desactivo? Está en ajustes gráficos. Perdonad. Reflejos. No. Vale. Siguen habiendo reflejos, pero son reflejos de otro tipo. Son reflejos de menor calidad. No son reflejos... Tan realistas. Vale. Si no, es que claro, no funcionaría esto. ¿Por qué me meto en todos los menús que no son? Guarda los cambios, por favor. Ahora. Seguís siendo mejor que Watch 2, hombre. También juegos más antiguos. Eh, objetos gratis. Madbull. Dios. Esos querían durar toda la noche. Pero ahora es mío. Se van a fastidiar. Ah, por cierto. ¿Cuántos huéspedes hay aquí? Tenemos que terminar esto cuanto antes. A estos les han cortado el rollo total. ¿Algún objeto gratis? Ah, por Dios. Tenemos que buscar los espejos. Vale. Este es de verdad. Esos dos estaban rezando. Rezando no sé, pero el misionero seguramente sí. Anda, mira. No me dejan entrar en la sala de antes. Esta puerta tiene un sello poderoso. Tengo que romper el sello para enfrentarte a la sombra. Date prisa, bla, bla, bla. ¿Si la hora oscura termina? No lo había leído eso. ¿Se termina en 13 que las otras? Estaremos en graves problemas. Nunca había pensado que eso técnicamente podría ocurrir en este mundo. Supongo que sea un huésped del hotel. Uno, dos, tres. Ok. Eh, puede ser. Vámonos ya. Vale. Esto se lo estaban pasando bien. Aunque. ¿Por qué uno de ellos está de pie? Ah, no vale. Aunque bueno, la postura no funciona. Pero... Ok. Sí. Anda, mira. Este... Ni siquiera se ven los ataúdes. Qué detalle. No me había fijado. Lleva con el espejo. A tomar por saco. Destrucción de propiedad. La señora principal ha desaparecido. Con esto el sello debería haber desaparecido. Genial. Ahora deberías poder entrar en la habitación. Aún así... Vamos tarde. En marcha. Ok. Dejemos a la gente hacer sus cosas. Y hemos vuelto a abrir la sala principal. Maravilloso. Cúrame. Y de hecho me vuelvo a equipar la persona que me da más a poder de ataque al principio. No recuerdo cuál era. Eras tú. Vale, pues nada. Al turrón. La sombra está esperando detrás de la puerta. ¿Estás listo? Vamos. Oye, ¿esta persona no es de tu arcana? Es un corazón gigante literal. Lo cual me recuerda que podría darse un caso malo. ¿Sabes qué? Me parece que... Si no hubiera tenido la arcana de Yukari llena, me la llenan. Nada más que en esta escena aposta. Tenía todas las teurgias llenas porque me lo estaba guardando. Pero creo que si no a Yukari se la daban gratis en esta escena. Porque muchos sentimientos... Pues toma. Poder de los chetos. Si me llego a acordar hubiera usado la arcana antes. La teurgia, digo. No está mal. Pero tampoco le has quitado una barbarie. Me pregunto si esto funciona contra los jefes. Lo de que se caigan. Probemos. Es un buen momento para... Dúo cómico de los hermanos Jack. Vaya que se funciona. Qué chetos. Por Dios. Sí, sí, sí. Nada. Paliza. Completamente injusto. Me parece bien. Me parece todo correcto. Fresquísimo. Y tú también. No vas a ser menos. Que llevas traje. Sí. Media vidita. Flecha divina de la muerte me lo suponía. Ah, Akihiko encima. Como no podía ser de otra manera. Ya, pero me hace manipulación y el ataque después, así que no puedo evitarlo. Luka. Akihiko sabe lo que hizo. A ese no se le cura. Ah, de hecho le ha quitado la manipulación del golpe. Bueno, tampoco el resto nos han quitado muchísima, muchísima vida. Toma un día la manda. Tenía que ser aquí, Akihiko. Ya lo sé. Traerle puede haber sido un error. Le gusta mucho ser afectado por manipulación, me temo. Pues nada. Sé que, sé que no le va a hacer nada, pero... Bueno, ya que estamos... No rayo, no disparos, no fuego. No tenemos fuego, así que vale. Tampoco iba a disparar con Yukari, así que... Ok. Marin Karin. Pelea de marines karines. Y como siempre, perdemos nosotros. Hay que intentarlo. Imagínate que funciona. Vale. Reduce el ataque, anda. Por si acaso. Marin Karin. Oye, no, no será capaz. Me cago en la Renfe. Jope. Estaros tranquilitos ya con las cosas, ¿no? Además, tú, Mitsuru, por Dios. Necesito con Mitsuru hacerle bajar la defensa y tal. Y Yukari debería curar. Rakunda. Vale, ahora es tu momento. Puño, Sónico. Una 147. Tiene un huevo de... No vale, no vale. Eso es trampa. Si te lo hubiera hecho yo, por lo menos, pero... Han contado con mis chetos. No vale. Toma un media. Todo lo que le quitamos con nuestros poderes especiales no ha valido de nada. Daño por todopoderoso en medio. Me pregunto si quita la imagen con el final fatídico. Prueba a hacer un mejido, anda. 2-9-5. Es mejor. Me la voy a guardar. Porque si puedo combinar tu teurgia con alguna de las nuestras, creo que va a ser mejor idea. Por ahora, bufula. Estamos bien. Sigue haciendo tus cosas. Aliento seductor... Oh, no, 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 no. Vale, propensión... La neblina. Propensión de estados alterados aumentada. ¿Y qué quieres que le haga? No es que poda... Si le pudiéramos manipular a ella también. Al corazoncito. Estamos bien de vida. Haz un garula. ¿Sabes qué? A lo mejor el juego me está diciendo cúbrete. Creo que si me cubro no pueden manipularme. Es demasiado tarde. Ya me comprometió a atacar a por ellos. Molaría que congelaras. De hecho, estaría muy roto. Eh, no va a colar. No sé si puedo siquiera. Vale, cuidado con tu vida. Y me lo temía. Me va a hacer marincarín a todo el mundo. Ah, qué bien. Qué divertido. Esto ya lo he vivido. No vale, no vale, no vale. Es trampa. A 70. No pasa nada. Esperaba cosas peores. Eh, pues nada. Una rondita de echarnos curas. Creo que me tenía que haber curado. Ouch. Eres más rápida. Yukari ha atacado antes. No. Deja de hacer esas cosas. Que te conozco. Eh, vamos a cobrar. Eh, no es para tanto. Se hace un media y arreglado. Pero sigue estando la niebla. Pensaba que a lo mejor solamente duraría un ataque. No me acuerdo. Eh, no ha sido para tanto. Estamos todos bien. Todos estupendamente bien. ¿Sabes qué? Tendría que volver a haber hecho racunda y tarunda y esas mierdas. Vamos a hacerlo ahora. Porque ahora es cuando voy a poder hacer lo mío. Bien, no me voy a aceptar fuego. Reducir la precisión y evasión. No es que vayamos a fallarle. No merece la pena media otra vez. Que creo que tienes que estar a punto de... Conseguir teurgias. Y yo también. No tiene tarunda aún. Me voy a esperar un turno. O racunda, quiero decir. Y ya le hacemos. Ahora sí. Todos juntos un ataque divertido. Y ya está. Moribundísimo. No hagas eso. No es el momento de hacer eso. Jo, eh, macho. Encima, Yukari es la primera que es la que cura. Gastar por gastar es tontería. Nos van a pegar, quiera que no. A esta anda. Porque Yukari va a tener que cobrar. Yukari te toca recibir. Me temo. Por lo menos le hemos quitado fuerza. Uf, que fallo. Agiline. Eso no vale. Oye, eso sí que no vale. Ah, está todo saliendo mal. No hagas eso. 163 no va a ser la diferencia. Pero bueno. estate quieto, oprota. Ya, me mete miedo porque mi arma da miedo. Vaya. Esto no me lo esperaba. Seguro que no tengo nada... Que me quite la manipulación, ¿verdad? Soma, adiós, no, por favor. A todo el grupo, eh. No, no, no. Mira, puedes sufrir un efecto secundario y procúrate. Ya tienes un efecto secundario que mata. No huyas. No sé si puede huir de los jefes. Espero que no. Vale. Le toca atacar a ella. Debería hacernos su ataque. Sarunda, por si acaso. Estamos manipulados. Haz tu ataque que nos quitas ligeramente más vida. Gracias. Pero me quitas la puñetera manipulación de las narices. Vale. Eso es lo que estaba esperando. Oráculo. Ligeramente más chetos al máximo. Repetición de la jugada. Y ahora deberíamos quitar algo más. No está mal. No está nada mal. El único problema es que Mitsuru no va a poder participar. Pero me da igual. Mira, espero que no huya. Es lo único. Porque el miedo hace que puedan huir a veces. A las 600. Qué golpe. Qué fallo. No huyas. Mal. Qué suerte hemos tenido. Pero le hemos hecho un jijí. Le hemos hecho un jojo. Así que no podíamos perder. Nah. 700 y pico. Qué locura. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Digo. Si llega a huir Mitsuru por el miedo. En lugar de por la manipulación. Qué irónico. Muchos niveles. Guay. Ah. Y un ataque ligeramente mejor al máximo. Gracias. Miedo. Más daño con la luna llena. Sí, por favor. Aunque ya va a dar igual. Pero bueno. Aquí no ha pasado nada. ¿Y Junpei qué hacías dentro siquiera? Me pregunto qué conversaciones habría si hubiéramos traído a Junpei con Mitsuru. O, más importante, Junpei con Akihiko. Sí, o sea... Se presentó voluntaria porque tenía una escena en ducha. Y el juego no podía prescindir de ello, obviamente. En contra de nuestra voluntad, pero vale. Junpei. Dedícate a tus cosas también. Nuestro equipo ha sobrevivido a otro peligroso combate. Parece que el nivel de confianza que hay entre nosotros ha aumentado. Se ve claramente por la cara de Junpei. Que eso es cierto. Ah, sí. Tenemos vínculo técnicamente con el equipo, es verdad. Guay. Ah, sí. Ha sido suerte. Que no nos hayan hecho marincarín a nosotros la mitad de las veces. Bueno, ya se le pasará. Este mes también hemos conseguido derrotar a las sombras. Durante una temporada debería haber menos víctimas. Pero me muero de cansancio. Ahora no estoy para pensar en esto. En eso. Debería volver pronto a la desidencia y descansar. Tampoco tienes más opción, tío. Son las doce. Un poco, sí. Un poco, sí. Muy interesante. Me pregunto de quién estarán hablando. Seguro que no tiene ninguna repercusión luego tampoco. Por ahora... Bueno, la verdad es que teníamos personas de enlaces sociales. No ha cambiado nada. Nos toca seguir a lo nuestro. Oigo a la gente hablar. Las vacaciones de verano están en el que hay. Tenemos que ir a alguna parte. ¡Exámenes! Me parece bien. Quiero ir a la playa, a la montaña, a todas partes. Pero antes de eso tenemos los finales a partir del martes. Una semanita. Para estudiar. Ok. Tenemos plan. Ah, se me había olvidado. Menos mal que esta vez tenemos las vacaciones antes de los exámenes. ¿Eh? Ya llega el veranito. ¿Eh? Tenemos las vacaciones antes de los exámenes. ¿De qué estás hablando, loca? Los exámenes son la semana que viene. ¿Querrá decir después? Ha sonado la primera campana. No sé qué. ¿Se refiere con que tenemos vacaciones antes? Veamos. Los finales empiezan el próximo martes y acabamos de tener un examen. ¡Qué pesadilla! Quizás pesadilla no es la palabra. ¿Qué enrevesada puede ser la lengua? Hablemos de la coma de juxtaposición. Pesadilla si era la palabra. Seguro que sabéis lo que es. Pero para que os quede claro, una coma de juxtaposiciones se da cuando dos proposiciones están unidas equivocamente por una coma en lugar de una conjunción. Esta pregunta es para ti. Chan, chan, chan. Poyeces. ¿Dónde se encuentra la coma de juxtaposición en la siguiente oración? Como son las diez y media ahora mismo, coma, no llegaremos a ti... Joder. Como son las diez y media ahora mismo, coma, no llegaremos a la pelea de tiempo, coma, ya he empezado, coma, para mi desgracia. Entre mismo y no, entre tiempo y ya, entre empezando y para. Creo que sí, ¿no? Decidir. Al fin y al cabo esto nos va a dar que es encanto. No, nos hace falta. Somos una belleza interior. Pero sí, creo que es esta, ¿no? Correcto, la del medio es la coma mal empleada. Independientemente de lo lógico que pueda parecer el flujo de la oración, las comas no se usan para unir proposiciones independientes. Esa es una coma de juxtaposición. Entendido, casi. Más o menos. Vale, si no hay más preguntas, sigamos. He respondido de chiripa. Los demás me miran con respeto y tal. Hay que subir ese intelecto a nivel 4, sin duda ya, ¿eh? Hay que subir la listeza. Ah, porras. Que venga el examen quiere decir que nadie del instituto va a querer quedar de todas maneras. Creo que dijimos... que en estas fechas iba a dedicar las mañanas también a subir inteligencia o no lo dije. Porque técnicamente puedo quedar con gente de fuera del instituto. Vamos a ver qué se cuenta el personal de todas maneras. Dios, no me acuerdo ya cuál era mi plan. Si te digo la verdad, lo he olvidado. Los examen finales son mucho más difíciles que los parciales, ¿sabes? Eso no quiere decir que vaya a estudiar más. Ya veremos. A veces un esfuerzo extra merece la pena. Miremos quién sube y decidimos. Puede. Ya que se padezca de exámenes otra vez, pero ahora será mucho más difícil. Más vale que vayas a estudiar en la biblioteca si no quieres catear. A ver, una cosa. Nuestro plan básicamente es llegar a inteligencia 4 antes del examen. Eso sí que es... obligatorio. El problema es que no sé cuánto nos falta. ¿Subimos algo más de inteligencia de lo que tenía previsto? La apatía que afecta a parejas últimamente he oído que es cosa de fantasmas. Dicen que una pareja ha cometido un suicidio doble hace mucho tiempo y ahora están contagiando a la pareja con apatía. O a lo mejor es... los espíritus estos en el hotel. Todo eso me da igual, pero dejarlo poder preguntarles por qué están haciendo eso. Quiero decir, están muertos. No deberíamos dar a las parejas vivas. Si solo estudiamos por la noche vamos muy justos, pero de nuevo tenemos más inteligencia de la esperada para empezar. No sé si me... Siempre puedo... Vamos a ver quién quiere quedar. Cuando vienes a un artista se imagina a gente que se concentra fijamente en la figura, lápiz en mano. Los chicos, sobre todo los de mi clase, solo lo hacen para aparentar. Muy interesante todo. Tú, el del móvil. Dicen que hay una web de venganza, pero la dirección es secreta, ¿verdad? La tengo yo si la quieres. Me gustaría conocerla, así que estoy buscando por toda la red con mi móvil. ¿La llegamos a mirar? Hay un hilo en línea con mucha información sobre la web, pero eso lo tiene basura. Eh... ¿Qué haría el zorro? Vamos a mirar un momentico. Aquí obviamente no quiere quedar nadie. Podemos empezar esto, pero no lo vamos a hacer. Maiko sube. Y... Los viejales subirán eventualmente. ¿Tengo una persona tuya? Maiko, ¿qué vínculo eras? La tesorera. Ahorcado. No tengo arcado. Eh, ¿podemos ir con el enfermero? Hemos hecho un jefe. No sé si cuenta, pero a lo mejor sí. Deberíamos estar cansados, ¿no? Enfermero. Dame estadísticas gratis. ¿Qué tal la enfermería? Ya, pero a lo mejor no por un buen motivo. Verás que rápido te pones bien. Bebe, te lo vengas. Vamos, de un trago. El medicamento que me ha apresado el dogawa huele rarísimo. ¿Me lo tomo? Eh, que es lo peor que puede pasar. Me he tragado el medicamento este tan extraño, pero no noto ningún cambio. Uf, buen trabajo. Que funciona o no es intrascendente. Sigues con vida. Te lo has bebido todo. Gracias por haber sido tan valiente. Coraje. No me vale para nada, pero vale. Disculpa, Saturno me llama. Ea, bueno, también solo subo un puntito. Ah, el caso es que no tengo la persona que debería tener, ¿sabes? Porque es el ahorcado, ¿cierto? Eso es un problema. No vamos a quedar con la chiquilla, vamos a estudiar. Y por estudiar, quiero decir... Técnicamente, podríamos jugar a la recreativa por la mañana también, ¿no? Si el dinero que tenemos me da y si fuera el día indicado. El otro día vi una chica con vestido de volantes blanco delante de la estación. No hay malinterpretes. Me encanta esa ropa. Tengo un montón de figuras vestidas así en mi habitación, pero demasiada información, tío. En la vida real creo que es mejor vestirme de manera más informal. Oye, ¿qué se va a ir ahora en las discotecas? ¿Rigue? ¿Rigue? ¿Esa porquería que llaman rap? Pues no te queda nada. Bueno, no creo que lo llegues a ver, pero... En mi época era el tango o el swing. Uno iba a bailar con su chica, no a exhibirse. Me enamoré a primera vista de mi mujer en una de esas salas. ¿Quieres que te cuente algo curioso? ¿Sabes que este lugar es el centro comercial Paulonia, verdad? Bien, pues ¿sabes por qué se llama así? Ni idea. La Paulonia es un tipo de planta y parte del nombre Kirillo proviene del kanji de Paulonia tormentosa. Digo, el japonés es muy complicado. Como el edificio es propiedad del grupo Kirillo, pero se llama así, ¿lo pillas? No. Tendré pinta de ser variado el garzán, pero si hay algunas cosas sorprendentes, de todo muy interesante, ¿qué hay en la recreativa? Tenemos intelecto, ¿de verdad? Bueno, pues... Si insistes... Ahora, sigue siendo caro. Subamos la listeza. Proto del 4, no me vigiles que te veo. Es caro, pero merece la pena. Ah, hola. Lo siento, tengo que hablar con Fuka. ¿A qué? Será de qué, pero vale. ¿De qué? Ah, te voy a aclarar una cosa. Seguro que has acabado... Agotado tras la operación. ¿Seguro ni idea qué dedicarse el día a descansar? Bueno, más o menos. He ido a los recreativos. Ahora que lo pienso, tenemos... Verdurica. Ah, eran tomates nada más. Me han salido bastantes, pero bueno. Los grandes creo que curan a todo el equipo. Eso es bueno. Vale, cura... Joder, si hubiéramos tenido estas cebollas justo para este jefe, hubieran venido estupendas. Ala, a plantar cebollas. Amritaboyas, pero vamos que son cebollas. El día 18 se pueden recoger, maravilloso. Y ya que estamos aquí, a ver si hay alguna grabación nueva, pero lo dudo. Generalmente me lo dicen. Si hay alguna grabación... Interrumpo algo, no voy a poder mirar la consola esta, si hay gente. No estoy solo en la sala, no debería golimmear. ¿Qué hacéis? Ah, que ahí se me olvida. Quería disculparme por haberte golpeado ayer. Ah, sí. Quería haberte dicho antes, pero no me apetecía que los demás se enteraran, pero Fuka sí. Fuka imagino que lo vio todo. Tiene poderes de estos telépatas. Así que sí, lo siento. Oye, quería preguntarte algo en la operación de anoche. ¿Qué pasó entre tú y Yukari? Nada. Últimamente, Yukari está muy rara, espero que no esté preocupada por algo. Me temo que nada. Pero podemos ponerle remedio, ahora sí nos hace falta unos cuantos meses para trabajar en ello, pero bueno. Poco a poco. La tele, ¿qué hay en la tele? Pasemos a otra noticia. El hotel Charles de Fleur, como se llame, ha sufrido un misterioso ataque vandálico. Los espejos de las situaciones han quedado destruidos, es verdad. A pesar de los muchos huéspedes del hotel, nadie vio al culpable, qué cosas. Algunos clientes también han informado de que han sufrido robos. Ah, es verdad, me llevé un Red Bull, Mad Bull. La policía investiga ahora los hechos. Tampoco es que nos vayan a denunciar por una bebida y no sé qué más nos llevamos. Aparte, no hay pruebas. La nevera está hasta arriba de comida de ingredientes. Era el día 29, entendido. Y el 27 son las verduras, ¿no? Pues sin prisa. Cuando mi suelo no está, esta noche no iremos a la Tartaro. Ay, ¿dónde está? Tezcasa está entonces, o algo parecido. ¿Qué? ¿Ibas a darme órdenes a otro poderoso líder? Junpei, quítate la tontería rápido porque este argumento tuyo empieza a cansar. Igual que lo de Yukari, con sus cosas de ahí, Mitsuru para arriba, Mitsuru para abajo. Si no te jode, puedo ser igual de bueno que tú. Ya, con la gorra esa atrás, hacia atrás, no sé yo qué decirte. ¿La página web esta la llegamos a mirar? No, sí, lo mire, no tengo ningún problema, vale. Nadie quiere hacer nada raro, pues a seguir estudiando para los exámenes. Mira cómo estudio. Vamos a estudiar. Vamos a... Pensad que se había quedado congelado. Ala, a seguir estudiando. De todas formas, ¿te sirve de algo jugar a esto otra vez? ¿No es como el trivial, que una vez que te sabes las respuestas, pierde todo el sentido? Pero bueno, oye, si cuela, cuela. Espero que no falte mucho para subir. Me gustaría tener un par de días, por lo menos, a lo mejor que... Poder manejar como quisiéramos, por si queremos hacer algún vínculo aún así. Aunque haya que sacar la persona. Oigo a la gente chismorrear. Nuestro campus está bastante limpio y es muy nuevo. No era consciente de eso hasta que el club nos llevó de visita a otro instituto. Mis padres me contaron que reconstruyeron el listo después de una explosión hace diez años. ¿La gente es...? ¿Eso es algo que sabe la gente? Pero tengo entendido que la explosión no fue la única razón. Por aquella época dejaron de venir muchos estudiantes de repente. ¿Será por eso por lo que pusieron el nuevo edificio, para empezar de cero? ¿Qué dices? ¿Crees que el Kugugan tiene un lado oscuro? Tú ves muchas películas. Ha sonado la primera campana. Sí, este instituto es completamente normal. No hay nada más que ver a sus profesores. Todo el mundo sabe que es un instituto normal y corriente. Míralo. Hoy hablaremos sobre la era Heian. No me detendré mucho aquí, así que prestad atención. En el año 794 ya están más cerquita de los samuráis. De hecho, en la era Heian esta, ¿cómo se llame? ¿No empiezan a tener samuráis ya de estos...? O era un poco más tarde, en el año 1000 o 1000 algo. De los que tenían armadura de esta super ortopédica. En el año 794 se establece el Heian Kyo. En el 894, a 100 años así de una. Venga. Se abulan las embajadas imperiales en China. Puede que esto entre en el examen de la semana que viene. Me da pereza. Esa es toda la clase. En fin, sigamos con el feudalismo. Atentos todos porque tiene que ver con el origen de los samuráis. Te elijo a tiempo y haces, a ver si lo sabes. Así, la ley que permitía la propiedad permanente de tierras de las tierras recién cultivadas sirvió de base para el desarrollo del feudalismo. Gracias a este decreto se cultivaron muchas tierras. Al mismo tiempo, surgió un grave problema para los agricultores. ¿Recordáis cuál era? Invasión territorial. Destrucción medioambiental. Disparidad social. Tal y como has explicado, puede ser cualquier puñete la cosa, pero vale. A finales del siglo XI empiezan a ser los samuráis. Esos, ya digo, los que tienen el traje... Uh, perdonad. Un segundo, perdonad. Vale, perdonad. Ya está. Eh, disparidad social. Es ciertamente lo que... Sí, la más de bien. Eh, voy a tener que cortar dentro de... Diez minutos, ¿vale? Pero, pero bueno. Hacemos un dita más o algo así. Hemos hecho ya. El jefe es lo que no me quería quitar el medio, aunque va a ser un poquito corto hoy, me temo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero el caso es que al final es los... Los samuráis estos que digo yo, macho, es que tienen una armadura que es súper característica. Y es así muy cuadriculada. Eh, era por esa época entonces, por el siglo XI. El trabajo no termina después de alar la tierra. Cuesta mucho tiempo, mucho dinero, construir vías fluviales y demás. En la semana que viene es el episodio de la playa. Oh Dios, hay que llegar a las vacaciones rápido. El próximo día hacemos los exámenes entonces. Casi los podía haber hecho hoy si hubiera podido alargar más el live stream. Pero me temo que no. La semana que viene exámenes y a lo mejor vacaciones. Interesante, muy interesante. Así que los agricultores con más riqueza y autoridad podían ganar más dinero ampliando sus tierras. Por otro lado, es feudalismo el que no me cuenten en tu vida. Por otro lado, los que no eran tan ricos no tenían más remedio que seguir siendo pobres. Es la misma historia de siempre. Bueno, eso es todo acerca del periodo Heian. He respondido a las cosas. Los demás me miran con respeto y tal. Esto me tenía que dar inteligencia, de verdad. Pero bueno. Siempre espero que me dé inteligencia, no me da nada. Vale. ¿Qué te cuentas? ¿Con tus cosas? ¿Eh? ¿Qué quieres? Nada, bueno, este señor es importante. Ya me voy a casa. Tú a tus cosas. Eh... Si me sigue sorprendiendo que tengas móvil. La parecia es un pecado terrible. Por desgracia, mis deseos me corroen. Y ahora ha aumentado el número de solicitudes que tengo para ti. En otras palabras. ¿Ya podría ir a Tartarus a lo mejor? ¿No se esperan a los exámenes? Me haría increíblemente feliz que dedicases tiempo a completarlas atentamente y por siempre, Elizabeth. Guay. ¿Qué te cuentas entonces, Elizabeth? Encanto se sube súper fácil en este juego. Y ya digo, y coraje realmente también. Es la inteligencia el problemán. ¿Puedo sentir que el poder que crece en tu interior por medio de los vínculos... Ah, que me vas a dar... Sí, más fragmentos, perdona. Todavía no puedo perder los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes hacer cosicas. ¿Qué tienes nuevo para mí? Quiero comer taiyaki frío. Tengo taiyaki frío. Lo he estado haciendo todo este tiempo. No he recordado que había una emisión de ella. Anda, parece que he completado esta solitud. Deja de comprar una cosa. ¿Con qué ha salido taiyaki frío? No está nada caliente. Tiene una textura suave y gomosa y unos hojazos moni... ¿Hojazos? ¿Qué es un taiyaki? Voy a disfrutar cada bocado. El taiyaki a lo mejor es la cosa esa que tiene como forma de pez. Por eso lo de los ojos, que es el taiyaki. Llévate esta recompensa. ¿Será eso, no? ¿Qué otra cosa puede tener así ojos? Gracias. Era una persona con disparo torrencial. Ah. Ni me había enterado. Gracias. Es una galleta como con forma de pez. Sí, es lo que pensaba yo que es como... Pero no es más... ¿No es más que una especie de tortita? Más que una galleta. O sea, ¿no tiene la textura como de tortita? No la he comido nunca, la verdad, pero creo que sé lo que es. Vamos, por la forma. Tienes unas cuantas misiones, ¿no? Llévame algo que encuentres en el mar. Cuando vayamos de vacaciones podemos hacer esto. Llevo un tiempo deseando visitar ese lugar llamado Océano. Por desgracia no puedo abandonar mi puesto, como bien sabes. Así que alguna vez... Si alguna vez hiciera la oportunidad de visitar el océano, ¿podría buscarme algo que recuerde al mar? Tráeme una estrella de Belén. Uh, guantes de Jack. Merece la pena. Merece mucho la pena. Quizá una amiga tuya que sepa mucho de plantas podría aportar algo, vale. Eh, Fuka. Luego hablamos con ella. Esta vez me gustaría que trajera cierta planta. Suelen referirse a ella como la estrella de Belén, ni idea. No conozco más sobre el asunto. Si necesitas ayuda, te recomiendo que preguntes a alguien versado en plantas. O a lo mejor tenemos que preguntar en la tienda de plantas. Ve a darle de comer al gato, vale. Misión principal. Esta es la misión más importante del juego. Hay que hacerla. Percibo, siento una presencia. Resulta que hay un gato hambriento suelto. ¿Por qué gato? Entre comillas. ¿Qué gato es? Parece que le cuesta encontrar comida y por eso aún no se ha alimentado. ¿Podrías encontrar vida de comer a la criatura? En cuanto... Eso, el próximo día guardaré... Ay, Dios, qué forma tengo que... Para no olvidarme que tengo que darle de comer al gato. No es que haya límite de tiempo, pero... A lo mejor se nos muere. Me gustaría ver un calzado de máxima seguridad. Creo que esto se encuentra en Tartarus. El radio escuchándome a casa decir algo bastante curioso. En el mundo de las compras por internet, esto es lo más popular ahora mismo. Calzado de máxima seguridad. Me encantaría ver qué hace tan especiales a esos zapatos. ¿Te importaría traerme un par? No sé si es realmente en Tartarus. A lo mejor sí, a lo mejor no. Quiero escuchar música especial de Kekokan. Esto hay que hacer en el instituto. Oh, hay muchas misiones que hacer en el instituto. Y voy a tener que cortar. ¿Cómo coño me acuerdo el próximo día que tengo que hacer estas cosas? En Tanaka creo que no es, pero a lo mejor sí. Pero si fuera en Tanaka habría una fecha límite, porque si no, no puedo volver a comprarlo. Se dice que la música representa un vivo reflejo de la cultura en ese momento y lugar de la historia. Si resultase cierto, me gustaría saber si tu instituto Kekokan también dispone de música propia. Sí, pero yo pensaba que hasta ahora estaba escuchando con los altavoces, o sea, con los auriculares, las cosas. Lleva rondándome la cabeza desde que... Voy a hablar de ella por primera vez. ¿Me harías un favor? Quiero escuchar una pieza musical distintiva del instituto Kekokan, tu centro de enseñanza. Derota la sombra rara en la cosa esa. Y consigue el cuarto documento antiguo. Vale, esas son misiones normales ya de Tartarus. ¿He cumplido algo? Te pido un evidente que me vuelvas a acompañar a un lugar. Esta vez me gustaría visitar el área que se conoce como Iguatodai. Mira, es una buena forma de terminar. Si tienes tiempo, búscame a mí mientras el sol esté brillando. Ok. Uy, estaba esperando a que me lo pidieras. ¿Nos ponemos en marcha? Vale. Ah, bien. Buen trabajo, Elizabeth. Escalator, una simple contrapción de la primera vez. Pero un paso falsa dejará a un mirado en un ordeo exagerado. ordeal para todos los clientes para tu propia seguridad y la seguridad de otros por favor no muevas en la dirección oposible de los escaladores gracias oh my parece que estos clientes pueden llegar a los malos lo mejor ejercimos en la acción y lo que es esto por favor vean sus pasos hay una caja en adelante ¿dónde está? no la veo ¿dónde? ya acostúmbrate lleva esto de obras desde el principio del juego y creo que va a estar todo el juego esto de obras detrás de lo que ha sido prohibido no no pensaba que ibas a mirar wild abar Queda menos mal No es tan caro ¿Cuántos pretendes comprar? No sabemos cuánto ha entregado Pero supongamos que mucho Porque es Elizabeth No es tan caro ¿El qué? ¿Qué tal va la boca? Por lo de que se le cae La mandíbula y eso ¿Qué es el ingrediente? Solo por curiosidad Maravilloso Son cucarachas, ¿a que sí? Maravilloso Tener una máquina de refrescos en el cibercafé Primera noticia Sin problema He vuelto a la habitación terciopelo con Elizabeth Vale, maravilloso Ah, cumplir Gracias por la tienda Si vienen que puedo ayudarte ¿Solicitudes? Gracias por enseñarme la estación de Iguatoday Atracciones fascinantes Trampas peligrosas Y por supuesto La abundancia de una gastronomía curiosa La vida de la gente allí es distinta a la de las personas que vivimos en el centro comercial de Paulonia Quiero recrear algunos de los platos que hemos probado para que no se me olvide lo que hemos probado Primero de buscar ingredientes Caja pinta muy divertido Llévate esta recompensa Libro de los ancianos No me acuerdo qué hace, pero gracias Ah, fusionar personas Vale, vale Sí, no Vale, ok Vale, pues está visto ¿Sabes qué? La única forma de que me acuerde de que tengo que hacer misiones es guardar aquí delante de tus narices Así que guardaré otra vez para celebrarlo Lo dejamos ahora Nos vemos mañana Hoy ha sido más corto de lo que esperaba Me temo, ¿no? Pero bueno, tengo que irme Así que nos vemos Nos vemos mañana Sin más Hasta luego Entonces Adiós ¡Suscríbete al canal!